El Evangelista Mateo nos presenta este Evangelio de los enviados por Jesús a anunciar su reino, a sanar enfermedades, a expulsar demonios. Y Jesús cuenta en primer lugar con sus discípulos, con los doce que había elegido. Y se dice rápido esto de la elección de los doce, pero noten que también elige al que lo va a entregar. También elige a Judas, cosa que nosotros no lo hubiéramos hecho, porque si hubiéramos querido tener éxito en nuestra misión, no nos juntaríamos con un quien sabemos que nos puede perjudicar, porque ese es el pensamiento humano. Pero en el pensamiento de Jesús también está la necesidad de que exista un traidor, un Judas, alguien que entrega. Y en la vida de los cristianos también nosotros vamos a experimentar esta presencia. Y esta presencia del que nos entrega, del que nos juzga, del que nos traiciona, es una realidad que se vive en la familia, en las empresas, en el gobierno, en la sociedad, en las instituciones. Donde hay seres humanos está la posibilidad de la traición, aun cuando uno pueda tener la mejor de las voluntades. Somos débiles y estamos inclinados al mal. El Señor necesitaba que se expanda su misión, su buena noticia. ¿Cuál noticia? Esa que hablaba la segunda lectura, de la salvación. Primero somos justificados, cuando todavía éramos pecadores, dice Pablo, pero después somos salvados por la misma sangre de Jesús. Esto hay que decirlo, esto hay que contarlo, de esto hay que hablar. Y ahí vienen los otros discípulos, los que somos discípulos también de Jesús por el bautismo, no solamente los sacerdotes, que son como los enviados, como los primeros, los elegidos para esa misión. También hay una elección para cada bautizado. Esta mañana yo hice un bautismo aquí mismo. Al mediodía hubo otro bautismo en San Miguel. ¿Qué se espera de los bautizados? Que hablen de la vida nueva de Jesús en nosotros. Para eso hay que tener formación, hay que conocer, hay que leer un poquito, el catecismo, las lecturas espirituales, preguntar cuando no sabemos algo. La pregunta es fantástica. Cuando tenemos dudas sobre las cuestiones de la fe, es maravilloso, porque es la ocasión de buscar la respuesta. Nunca tengan miedo ante una duda de fe, de preguntarle a quien creen ustedes que les puede ayudar, ¿cómo es esto? ¿De qué se trata esto? ¿Qué significa aquello otro? Yo tengo una experiencia muy personal en mi familia, no solamente cuando vivía mis padres, sino ya en la otra generación más avanzada, con mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos. Somos una familia, gracias a Dios, muy numerosa. Y las sobremesas hablábamos de temas que tenían que ver con la vida, con la fe. Y es increíble, con la pasión con que nos reuníamos, lo digo en pasado porque cada uno está disperso de alguna manera por el mundo en este tiempo, pero cuando estábamos todos viviendo en Argentina, recuerdo que las sobremesas eran apasionadas discusiones que nos hacían crecer en la fe. Y leíamos pedazos de estas lecturas y estas cosas, y a vos qué te dice, y vos qué pensás, y por qué esto, y por qué el otro apóstol en tal lugar dice tal cosa. Les aseguro que nadie se quería levantar a la mesa, y los chicos todos escuchando. Esto pasaba hasta hace poquito, supongo que seguirá pasando. O sea, hay que discutir más las cosas de la fe. Por ahí hay un dicho, dice, de política y de religión no se hable. Eso va en contra del apóstolado. A ver, ¿por qué no hablaríamos? Porque no queremos tener problemas. ¿Y por qué vamos a tener problemas si se pone la verdad? No se quiere convertir a nadie a la fuerza, pero hablar de Jesucristo, hablar de María, hablar de la esperanza que me da creer en la vida eterna, hablar de una experiencia personal en la vida de oración, que tus hijos te escuchen hablando de lo que te pasa cuando rezas. ¿O será que no rezas? ¿Cómo se transmite la fe a las nuevas generaciones? Estos chicos, ¿cómo van a saber la experiencia de la fe si sus padres y sus abuelos no lo comparten, no lo cuentan, no se declaran vulnerables ante las situaciones de la vida familiar y necesitados del buen consejo de la palabra de Dios? Hay que anunciar a tiempo y a destiempo. Esto no significa fanatismo, no significa que vayamos por ahí con la espada queriendo convertir a la gente, no. Es hablar de lo que te pasa si es que te pasa algo. Lo triste sería que con la fe no te pase nada, que con la fe no haya cambiado todavía tu vida porque no te has dejado interpelar por ella. Y todo el tiempo la vida nos presenta situaciones en las que tenemos que discernir. Qué bueno sería que los hijos escucharan, que el padre, que la madre, plantean una temática de lo que están viviendo en la familia, sin los móviles, sin el televisor, y poder escucharse, poder compartir esta riqueza de la familia que se decía antes es la primera escuela. Después pretendemos que la escuela sea educadora cuando la familia no ha dado las bases y los cimientos para una buena organización social y de fe. Tengamos en cuenta que somos llamados de parte del Señor, somos llamados y somos enviados. Eso es una gracia muy grande de la que tenemos que estar felices, contentos y compartirla siempre con gozo y con alegría entre los que amamos.